Ando mucho, pero mucho, muy borracho. Por un amor que me trae malherido, ando mucho, pero mucho, muy borracho. ¿Y qué, qué, qué me importa si me envicio? Ay, cuánto sufrimos. Los que mucho amamos, primero reímos y después lloramos. Ay, Dios, cuánto sufre el hombre, ¿verdad, Dios? Ay, qué me importa si hoy por mi puro gusto yo río. Ay, pues muy mi risa, si lloro muy mi llanto. Y si al mundo no le gusta, que vaya mucho al diablo. Ando mucho, pero mucho, muy borracho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!